Muchas gracias por la invitación, saludar a todos los oyentes de FM Líder, la verdad es un orgullo, un placer estar al lado tuyo de vuelta, aunque sea de esta transmisión, de hace tantos años que te conozco y el aprecio que te tengo. Bueno, bienvenido a Líder Noticias, acá a General Alvear, provincia de Buenos Aires, contanos un poquito, ¿cómo está trabajando la compañía en estos tiempos de pandemia? Bueno, mirá, te comento, más o menos acá en esta zona del norte santafesino, porque estamos casi con el límite de Chaco y límite de Santiago, es una zona que es muy rara en el tema folclórico, ya que tenés un lado santiagueño que es muy, viste, en chacareras muy fuerte, y un lado litoraleño, porque así todos pertenecemos al litoral. Acá lo bueno de esto es que la gente no lo agarró, viste, por un tanto a un lado del miedo, sino del lado de sí, de tomar las precauciones, el municipio tomó buenos recaudos, y bueno, nosotros trabajamos casi, te puedo decir, casi a la normalidad, casi. Al principio fue todo, todo el país estuvo en una conmoción muy grande, donde bueno, obviamente los que fueron centros culturales, gimnasio, no se pudieron abrir. Al paso de, no sé si fueron tres meses o dos meses, se empezó con la tratativa Santa Fe, tiene un proyecto y un programa que está como, es un estilo un sindicato que viene, que vos sabés que se viene formando hace un tiempo, y bueno, tiró una ley. Esa ley acá la aprobaron, y empezamos a manejarnos con los recaudos. Ahora, con el paso de los días, hace poquito, empezaron los casos acá en Tostado, muy pocos, muy pocos fueron controlados, así que dimos una pausa, pero nos manejamos también mucho lo que es en video, y tenemos muchos chicos de afuera, que no todo es como Tostado, es decir, el departamento, 9 de julio, la sede de Tostado, pero tenés como pueblito, como Logroño, Nocheros, Villa Minetti, que son pueblos más chicos, que no trabajan igual, cada municipio se maneja distinto, y no pueden venir. Entonces, como saber esta movilidad de Zoom, nos salvó mucho a todos, a todos, revivó a muchos docentes también que por ahí no estaban trabajando, o no tenían los medios necesarios donde estaban, porque por ahí te puedo decir, hoy hay un docente que sabemos increíble en San Luis, o en Tierra del Fuego, pero que si no estás en Buenos Aires, no es lo mismo. Y esta gente pudieron avivar mucho de ese lado. Después, hace poquito hicimos un video institucional de todo el departamento, hay una samba que se llama También Pasará, no sé si la escuchaste, un muchacho de Mar del Plata, que habla justamente de toda esta pandemia, que decía, bueno, que en primavera eso iba a estar acabando. Vamos, en teoría se acaba la cuarentena, ¿no? Porque sabemos que el 12 de octubre se acaba, pero un poco también, viste, dice de esto de volver a encontrarnos en una peña, en una samba, y bueno, fue, viste, fue muy lindo, fue muy linda la experiencia. Hice, hace un par de años fuiste parte del ballet Branson, y tuviste el honor de ser parte de Ópera Pampa. Contanos un poquito tu experiencia. Bueno, mirá, mi experiencia como bailarín, ¿no? Gracias a Dios, en Buenos Aires fue muy grata, conocí a gente muy buena, y en ese trayecto puedo decir que conocí a una persona increíble como te conocía a vos. En el 2009, entré al ballet Branson, ya venía de un ballet que se llama Argentina Baila Así, de Leonel Phil Mauriz, que es un bailarín del ballet Branson también actual. Bueno, estuve en Cosquín con el ballet Branson, haciendo el himno en los 50 años, y después, bueno, fui a Ópera Pampa, que estuve en los últimos tiempos, hasta que lo mismo, lo mismo Ópera Pampa, ¿no? La productora quebró. Y bueno, continuamos, continuamos con el ballet, hace poquito vimos algunos encontrarnos de vuelta con Mabel y con Oscar, así conocí también a Hernán Calcaterra, a Pablo Pinino, lo hicimos nosotros, que es un amigo de Saladillo, y así tanto, Huguito, vos, gente que, bueno, que conocí en el curso también. Y bueno, como puedo decir, hoy, y esto lo cuento con una anécdota, ¿no? Hoy la persona que está a mi lado, se llama Camila Silva, una bailarina de danza Nehuen, que la conozco, y estoy acá en tu estado con ella, gracias a vos, Juani. Lo loco de la vida, lo loco de la vida. Juani, aparte de, lo cuento, ¿no? También, aparte de ser un tipo que proyecta mucho, que andas mucho, te contagia. Y yo estando en Temperley, me dice, vamos a un ensayo de Nehuen en Morón, y yo le digo, Juani, vos estás totalmente loco. Me dice, si yo estoy loco, imagínate, vengo de Saladillo, me dice, vos que te quedas en Temperley, no vas a ir a Morón. La vida me llevó a Morón, con vos, corriendo de una estación, y empecé en Nehuen. Empecé agradecido porque me llevó a conocer mucha gente buena. Y en sí te lo debo a vos, loco. Te lo debo a vos, que me incitaste a ir a esa clase. Un momento cambia muchas cosas. Después, bueno, mi vida folclórica, gracias a Dios, con Nehuen también me llevó a buenos lugares. Estuve en Cosquín. Hoy soy el referente del pre-Cosquín-Tostado. El referente también del departamento 9 de Julio, en el área de danza. Estoy mucho con lo que es el subsecretario, el secretario acá de Tostado, siempre proyectando y haciendo cosas. Pero bueno, el fin de esto, cómo haces vos y cómo hago yo, ¿no? Es generar arte, que es lo que nos gusta, es lo que amamos en sí. Casi siempre, sin ningún rédito económico, ¿no? Siempre lo hicimos desde el lugar que amamos. Y por eso me trae acá, porque me vengo a trabajar otra cosa, pero tratando de hacer lo que amo. Exactamente. Vos lo dijiste, los artistas independientes, quizás hace muchos años ya venimos en decadencia, pero bueno, sin ningún valor económico, como vos lo dijiste. Contanos un poquito del pre-Cosquín en Tostado. ¿Cómo fue la experiencia para vos y para la gente de Tostado? Bueno, para mí, buenísima, porque estuve compitiendo en pre-Cosquín varias veces. Nunca tuve la oportunidad de ganarlo, pero siempre me dije, ¿por qué no tener algo, hacerlo yo, digamos? Hacerlo yo en pre-Cosquín. Bueno, esa área es muy difícil porque ya hay muchas sedes, y muy fuertes, como Lomas Zamora, La Matanza, Avellaneda, que hace poquito empezó de vuelta, pero que ya tenía una historia. Y bueno, acá era desconocido. Era desconocido también por la zona. Pero yo digo, estoy en un lugar estratégico, que estoy entre Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe. Me vinieron gente de Formosa, para darte una idea, aparte de Chaco, aparte de Santiago del Estero, del sur de Santa Fe, de Entre Ríos. Fue una sede muy buena, muy buena, estuvo muy bien calificada, pero también porque tuve un poco la experiencia, no, de estar en pre. Vos lo conociste a Maxi Soto, un bailarín de Bransen, también, que él estuvo en el pre de Lomas Zamora, siempre en la parte de administración. Me dio una mano muy grande junto también, bueno, a Ariano Sosaya, que es un docente del IUNA, muy bueno, el ballet de la popular. Y bueno, la experiencia es grata cuando vos vas a Cosquín, llevando tu delegación, escuchando los miedos de tus participantes, las ganas, tus participantes. Tuvimos cuatro finalistas, entonces vos decís, bueno, para ser la primera vez, tener cuatro finalistas fue buenísimo. Desde una Raquel Magarso, en la parte tradicional, que sabemos que es una referente, agradecido por el que vino por esta zona. Después, por solita instrumental, un chico de Reconquista, que el chico era de un pueblito humilde totalmente, y vos lo escuchabas tocar la guitarra y salió segundo, lo dijeron que se presente de vuelta este año. Y bueno, ahora justamente hace 20 minutos atrás, parece que el pre se hace, no lo estoy diciendo como que se vaya a hacer, pero lo quieren hacer. No sabemos de qué forma, vamos a tener una reunión, seguramente, con todos los delegados. Y bueno, va a ser noticia, pero sabemos los problemas que hay tanto ahora con la esquema de campo, está pasando por un momento medio complicado. No sabemos si se puede hacer en otro lado. Si esto se va a postergar, Cosquín lo quiere hacer a toda forma. Así que bueno. Se está viendo la parte más comercial, quizás, en estos tiempos. Y lamentablemente, sí, porque yo no puedo hacer un pre-Cosquín acá, Juani, imagínate que la persona que venga tiene que hacer cuarentena, la persona que vaya a Cosquín tiene que hacer cuarentena, no tenemos hotelería, no podemos hasta una persona que viene a portar su arte tratándola como, digamos, la gente, pues sabemos que es un castigo social, más que nada, la parte de la enfermedad, ¿no? Mi familia en Buenos Aires hace poco salió de coronavirus, tuvieron todos, y gracias a Dios todos salieron, y a personas que la agarró, a mi familia la agarró leve, y a otras sabemos que no. Entonces, pero el castigo social que esto te genera es grandísimo, y lo estamos viviendo acá en un pueblo chiquito, ¿no? Que las personas que tuvieron coronavirus, que ya tuvieron, que ya pasó, andan por la calle y la gente parece que, no sé, que tiene mal de chaga, no mal de chaga, tiene lépera, ¿entendés? Voy a decir, a ver, es una enfermedad que si esto vamos a tener que aprender a convivir. Hoy al principio decíamos que estabas a cargo de la compañía de Danza Sushay, queríamos saber qué referentes pasan por tu cabeza a la hora de manejar la compañía. Bueno, mirá, yo siempre digo de lo que son estilos y tendencias, que un poco lo traigo de Fernando Montivero, que para mí es Oscar Murillo, de la parte no tan solo de Danza, de la parte de cómo que tu mente crezca, de imaginarlo, de proyectarlo. Sabemos que el Branson es la mítica, es el vestuario, es la historia de Valet Branson, pero te replica una historia tal cual es, desde el momento cero hasta te enseña a crear tu personaje, de leerlo, de vivir tu personaje. Oscar Murillo y Mabel Pimentel, aparte de ser coreógrafos, no de Danza, para mí son historiadores, donde te llenan, donde te hacen interesarte por tu historia y tu propio país. Después, Fernando Montivero para mí es una persona que está ida, ida del lado de lo natural, ¿no? Del lado de que también el folclore, como lo vemos nosotros, que sea muy, que seamos ameno a decir, bueno, juntemos, no, bailemos, disfrutemos, la danza no tiene formatos, la danza es social, la danza tiene que ser en grupo, el folclore no se comparte, se compite, digamos, el folclore se comparte, no lo competimos, aunque siempre vemos que las competencias, no digo que estén mal, pero me gusta compartir el folclore. Me encanta, después Juan Saavedra es lo más, de lo máximo, de lo máximo que puede haber de la parte espiritual, del sentido de vivirla, de sentirla, de que cuando escuchás una chacarera te agarra ese dolor en la panza y te hagas llevarte a más allá. Juan y los hijos tienen eso, eso que te lo hacen vivir desde el folclore, que sea tan humilde y tan sentido. Entonces, también buenísimo, y después del lado del golpe, siempre dije Hugo Jiménez, en el Valés Alta, tiene esa impronta, esa fuerza, ¿no? La veo todavía bailar a Marina y te agarras calofrío, porque la tiene una señora que ya tiene unos cuantos años. Y escucharlo a Hugo haciendo todavía ese repique de caballos, digo, Dios, no, no, no se puede creer. Y bueno, así todo vienen generando también nuevos valores, de que vienen fusionando, chicos muy jovencitos como Nico, Nikito, no sé si lo conocés, el chico que hace con percusión, es una bestia. Gente que viene evolucionando el folclore, como también, bueno, todo tiene evolución, no sabemos que todas las danzas evolucionan, los chicos de Marevo, los chicos de La Tropilla, que vienen buscando de otro lugar, de otro lugar para que el folclore también se conozca en otro país. Yo siempre digo, si hablamos de lo que sería flamenco y nos remontamos a Cortés y vemos una persona en cuero y en coso, pero sabemos que la vestimenta no es esa, pero es la única forma que le dieron el valor en otro país para que él pueda llevarlo. Y bueno, lo mismo está pasando ahora con los chicos, tuvieron que tener esa vestimenta para poder alzarlo. En sentido lado y en otro capaz que no podemos compartirlo todo tanto, pero bueno, tampoco está mal, tampoco la ropa es fundamental, porque para mí bailar en un short, te digo, mientras que hagamos folclore, lo de menos. Yo creo que sí. Bueno, Guille, creo que podríamos estar hablando tres o cuatro días de este tema, pero bueno, los tiempos en radio son medios cortos. Agradecerte por esta comunicación. Ya pronto haremos otra para que nos sigas contando de qué se viene el precojín de Tostado y pedirte un mensaje para los bailarines de Sushay y la gente de Tostado en esta situación. ¿Cómo, Juanín? No te escuché la última parte. Pedirte un mensaje para la gente de Tostado y los compañeros de Sushay. ¿Un mensaje para ellos? Bueno, más que nada a mis alumnos, agradecer de corazón de que estén siempre, de entender que yo, para mí, soy una compañía, y la compañía habla de compañeros. Y decirle, bueno, que es un camino difícil por el que estamos transitando, pero que nos llena siempre, siempre nos llena del corazón. El que ama bailar, no va a haber explicación. Siempre va a estar lleno. Bueno, como más que nada a la gente que nos está escuchando, a los oyentes, agradecerle a vos por el tiempo que me brindamos. Vos sos mi amigo, y lo voy a decir hasta el día que, no sé, y que no respire más. Decirle que, bueno, que estemos todos unidos, que es un tiempo difícil. Esto va a pasar, va a ser una anécdota para nuestros nietos. Decirle la forma que salimos adelante. Argentina siempre estuvimos ahogados, y siempre salimos argentinos. Así que, como argentinos lo digo, pongamos el pecho, no tan solo en los mundiales, no seamos argentinos en una fiesta patria. Seamos argentinos cada día, y esto va a pasar rápido. Esto va a pasar rápido. Cuidemos el de al lado, y bueno, y después pensemos nosotros.